¿Qué es lo importante porque hoy estamos haciendo la presentación del proyecto de la construcción de lo que va a ser nuestro Instituto La Ferrier? Un instituto que tiene hace 50 años que está aquí en nuestra ciudad y que siempre hemos tenido una materia pendiente con respecto a su edificio. Este edificio que está aquí a mi espalda es el edificio de la vieja escuela normal, donde en su momento funcionaba una escuela primaria, una escuela secundaria y el mismo profesorado. En la actualidad la secundaria y un profesorado, pero siempre esa materia pendiente de unas instalaciones propias. El año pasado, a través del deudamiento por obra pública que el gobernador lleva adelante, nos permite a los senadores incluir obras para el Departamento de Constitución. Y en mi caso, bueno, elegí esta obra que era tan importante para tener un instituto que sea nuestro instituto propio. Este es uno de los institutos más prestigiosos del sur de la provincia de Santa Fe, con 14 carreras, con casi mil alumnos. Y que no solo son alumnos de la ciudad de Villa Constitución, sino todo el departamento y también de provincias como de Buenos Aires, San Nicolás, San Pedro, Ramallo. Y también lo que es Figuera, Arroyo Seco y otras localidades. Es decir, que es muy importante. Y dentro de ese plan de obras públicas que nosotros aprobamos, también se incorporaron otras obras importantes. Desde el monumento del Grito de Alcorta, la repavimentación y los arreglos de la Ruta 90, el CAP de Sargento Cabral, lo que va a ser el nuevo hospital de la ciudad de Villa Constitución. Lo que es el tema del circunvalar del desvío de camiones aquí en Villa Constitución. La mega obra hidráulica que se va a hacer en Empalme, que va a ser toda la limpieza del canal Constitución y lo que son los nuevos puentes. Bueno, y a esto, bueno, este anuncio que es más que importante. Hoy se hace la presentación del proyecto, vendría a ser en papeles, en lo teórico. Y bueno, nosotros podremos el aporte cada uno de nuestras palabras de cómo comenzó esta idea. Y bueno, y de alguna manera cómo llegamos hoy a este inicio, que esperamos que pronto se haga el llamado a licitación. Y bueno, y comencemos a ver la construcción de nuestro nuevo edificio. Luis Cotigiani es un excelente ministro. Pero más allá de excelente ministro, una excelente persona, con una vocación de servicio, con una convicción y una honestidad increíble. Un ministro el cual hoy está recorriendo a lo largo y a lo ancho la provincia de Santa Fe. Nosotros necesitamos que Luis Cotigiani nos represente en la Cámara de Diputados, porque sabemos que lo va a hacer muy bien. Los intereses de la provincia de Santa Fe. Esta provincia de Santa Fe, que es distintas a las otras provincias. Esta es la provincia que está invirtiendo más de mil millones de pesos en arreglo de rutas, que está invirtiendo en arreglos de hospitales, en arreglos de escuelas. En lo que decía recién, 500 millones de dólares en endeudamiento para obra pública. Que estamos trabajando en la seguridad, que estamos trabajando en lo que es educación, que estamos trabajando en justicia. Y bueno, de alguna manera poder llevar adelante todo eso y a cada santafesino decirle que este es el gobierno de Santa Fe. Y que Luis Cotigiani es el mejor para cuidar esos intereses del gobierno de Santa Fe en Buenos Aires. Es decir, que bueno, estamos a la espera de él, que también va a participar de esta actividad. Y bueno, aquí el Departamento de Constitución, y bueno, nosotros tenemos lista en 18 districtos. Vamos a acompañar la candidatura de Luis Cotigiani como diputado nacional. Nosotros, bueno, el tema de seguridad hemos bajado mucho los índices de delincuencia y de violencia. Ha llegado aquí lo que fue Gendarmería Nacional, es decir, aproximadamente unos 80 efectivos de Gendarmería Nacional. Que junto con la Policía de la Unidad Regional y Prefectura llevan adelante un trabajo de custodiar la ciudad. Donde en los distintos ingresos tenemos retenes para identificar distintos vehículos que se hacen en forma esporádica. Y eso, bueno, nos ha dado muy buen resultado. Más en la zona lindera de San Nicolás, donde nosotros, bueno, teníamos los mayores conflictos de ese corredor o esa ruta. Que la ruta del delito, lo decíamos nosotros, donde muchas veces mutaban delincuentes de San Nicolás de Villa Constitución y de Villa Constitución a San Nicolás. En eso, bueno, se está trabajando muy bien. Igual a uno le gustaría tener seguridad cero, pero es imposible. Tenemos aquí en la ciudad un porcentaje de inseguridad que se va plasmando en distintos lugares. Los últimos hechos, la mayoría fueron esclarecidos. Pero lamentablemente, en el esclarecimiento de los hechos, en su mayoría los detenidos fueron todos menores. Es decir, que también ahí tenemos toda una situación, porque al no poder culparlos, imputarlos de alguna manera, debemos de alguna manera dejarlos en libertad. Y cuando vuelven a sus hogares se encuentran con la misma problemática y vuelven a reincidir en la delincuencia. Bueno, hoy se está trabajando también en eso, en ver la posibilidad de esos chicos poder encontrarle lo que es algún tipo de contención social, deportiva, cultural o a través de la educación. Y bueno, se trabaja mucho, es un trabajo bastante arduo. La seguridad es lo más horticante, lo que más molesta a la gente. Y genera, bueno, la sensibilidad y el dolor detrás de un delito que muchas veces dura durante mucho tiempo. Como departamento y como provincia, bien, nosotros, bueno, hablando de Luis Cotigiani, nuestro Ministro de la Producción, ha sido junto con el Ministro Luis Genesini, Julio Genesini, han salido de alguna manera, no a encontrarse con el problema, sino a ir cuando el problema comenzaba, cuando las crisis comenzaban en la cuenca lechera, en la parte industrial, en el cordón algodonero, en las partes fabriles, donde se fabrican implementos para la agroindustria. Es decir, bueno, se asistió de antemano a esas empresas para que no entraran en crisis. Santa Fe es una de las pocas provincias que no ha perdido, de alguna manera, el empleo genuino, el empleo que se considera empleo en blanco. Pero eso porque hubo una muy buena atención por parte de la provincia de Santa Fe. Hace muy poco se hace un salvataje a la empresa Sancor, que, bueno, que fue una cuestión histórica. También se ha hecho un salvataje con Basali, bueno, con distintas empresas, en las cuales, de alguna manera, se la recupera y que tiene nuevamente funcionamiento y que genera mano de obra y que mantiene, sobre todo, las fuentes de trabajo. En ese aspecto estamos trabajando muy bien, tal vez en un contexto distinto al del país, donde permanentemente vemos que se caen empresas, donde todos los días cierra una empresa, donde todos los días crece la inseguridad, donde todos los días crecen los bolsones de pobreza. Y, bueno, nosotros, de alguna manera, como provincia, tenemos el desafío de tratar de achicar esos márgenes que podamos llegar a tener dentro de la provincia. Y así lo hacemos, en el sistema de desarrollo, en el continente de desarrollo social, nuestro índice de pobreza es muy bajo y nuestro índice de mortandad infantil no existe. Es decir, que somos una de las provincias en toda Latinoamérica que más bajo tiene el índice de mortandad infantil. Y eso significa también que se está haciendo un muy buen trabajo, no solo del Ministerio de Desarrollo Social, sino también del Ministerio de Salud. Es un trabajo arduo, un trabajo constante, con un gobernador como Miguel Lifchin, que es un gobernador muy militante del territorio, que recorre de un lado al otro de la provincia, como también lo tienen que hacer los mismos ministros, estando presentes donde está el problema y la realidad. Y como también a cada uno de los senadores, debemos recorrer cada rincón de los departamentos, también buscando necesidades y buscando las soluciones para los distintos problemas que tienen, en este caso, los habitantes del Departamento de Constitución, pero en el gobernador de toda Santa Fe. Sabemos que tenemos limitaciones, sabemos que no podemos solucionar el 100% de las cosas, pero las cosas que hacemos, ponemos lo mejor de nosotros, nuestra vocación de servicio, nuestras convicciones, y el amor a todos los días, levantarnos y agradecerle a Dios por darnos la posibilidad de todo lo que podemos hacer. Muchas gracias.